A la luz sea, Señor, por todas las criaturas, en especial por el querido hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello su esplendor, y lleve por los cielos noticias de tu amor. Por la hermana luna de blanca luz de luz, y las estrellas claras que tu poder creó, tan lindas y tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en el cielo, alabando seas, mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su cantón, que es útil de casa humilde, alabado seas, mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra, alice el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, alabado seas, mi Señor. El hermano fuego que alumbra, alabado seas, mi hermana luna, El hermano fuego que alumbra, alabado seas, mi hermana la gloria del Señor. El hermano fuego que alumbra, alabado seas, mi hermana la gloria del Señor. El hermano fuego que alumbra, alabado seas, mi hermana la gloria del Señor. Hace mucho tiempo existió un planeta donde los animales, plantas y los niños eran felices. Pero llegó un día en que todo eso cambió. Ingresa el enviador. Al micro, al micro ahí. Dale al micro.